Mazatlán, Sinaloa, un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida esta mañana en la colonia Valle de Urias, en el interior de la una vivienda de láminas de cartón. Según informes iniciales, el OIOXISO respondía al nombre de Cosme y tenía 60 años de edad. Cosme habría fallecido debido a las altas temperaturas, ya que su hogar no contaba con electricidad y no disponía de ventilación. Foto ilustrativa, Sergio Pérez C. El cuerpo fue encontrado en la calle Lázaro Cárdenas, junto a unas rocas, donde sus vecinos lo vieron que se recostó momentos antes. Especialistas de la FGJS se encargaron del peritaje, mientras que la funeraria en turno se encargó de levantar el cuerpo. En esta nota